Nos vamos a ir a California, específicamente a Venice Beach, donde se realiza la tradicional competencia de físico-culturismo amateur. Se llama Muscle Beach Championship. Y hasta allá está nuestra queridísima Jessica Maldonado, porque, Tocaya, el taco de ojo fue gratis hoy, ¿eh? Nos acompañas en vivo, cuéntanos. Fue gratis. Fue gratis y te debo el bikini, Tocayita. Pero déjame decirte, aquí hubo bikini y muchos músculos por todos lados que subieron la temperatura aquí en una de las competencias, pues, más frecuentes que hacen todos los años, que ya es una tradición que puso de moda el icónico Arnold Schwarzenegger. Aquí la reseña. 45 años lleva esta competencia de físico-culturismo en Venice Beach, California. Aquí se reúnen durante el fin de semana muchos aficionados a la cultura del cuerpo. Es un evento familiar que, por tradición, llegan personas de todas partes de California a una de las playas más turísticas del sur de California. Esta competencia es conocida porque, of course, aquí es donde venía Arnold a entrenar en sus años de juventud. Entonces, claro, para muchos de las personas que compiten como nosotros, este es un lugar muy emblemático. Y es precisamente Arnold Schwarzenegger una leyenda del evento e inspiración para muchos de los competidores que viajan de todo el mundo para participar en el evento de físico-culturismo. Esta competencia ya es tradición, ya es de usual que vas a ver el montón de gente, el montón de gente con el tan. Todo esto es un esfuerzo, tiene mucha disciplina, entrenamiento, comida y es familiar también. Esta competencia no tiene edad ni restricción, ya que hay varias categorías. Aquí lo que vale es el esfuerzo y disciplina, como la de este chico de Guadalajara, Jalisco, que lleva dos años compitiendo. Yo a esta disciplina le dedico dos horas aproximadamente diarias, de lunes a sábado, descansando un día. Algunas de las competidoras llegan con plumas y brillantina y luciendo sus nuevas figuras después de bajar de peso gracias a esta disciplina. También existe la competencia en categoría de traje de baño. Lo importante es salir a disfrutar en grande. Muy importante la salud, ¿verdad? Cuando tú te preparas para una competencia de estas, es mucho commitment con tu dieta, con tu estilo de vida. Tienes que dormir bien, tienes que tomar mucha agua. ¡Feliz día de hoy! Ay, Tocaya, la verdad que todos lucen espectaculares, pero ¿quién se perfila como el ganador o la ganadora de esta competencia? Pues te cuento que sigue todavía la competencia y los resultados se sabrán tipo seis de la tarde, pero nosotros deseamos suerte a todos porque lucen fantástico y la verdad es hacerle un honor al ejercicio y a llevar una vida diaria todos los días. Yo me despido desde Venice Beach y les deseo un feliz día del trabajo, aunque nos tocó trabajar, Jessiquita. Pero bueno, así es esto. Regreso contigo. Así es, regreso contigo al estudio. Me despido desde acá. Muchísimas gracias y como decía tu entrevistada, realmente se necesita mucha dedicación y compromiso para lograr esos cuerpazos que tienen.